Damas y caballeros Señoras y señores Prepárense Prepárense Estás preparado y atento a lo que está comenzando Las palabras conmigo Rich Ese es el momento preciso Estás en momento preciso Estás preparado y atento a lo que está comenzando Estás preparado y atento a lo que está pasando ¿Qué pasa conmigo? ¡Aguén! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!